¡Patriñitas! Como vieron en el video anterior, les pasé mi número. Así que en este video contestaré sus llamadas. ¡Acompáñenme! ¡Sorrejito! Bueno, bueno. Hola. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¡Wow! ¿Cuál es tu video favorito? ¡Sí! Estuvo muy divertido grabarlo. ¿Le quieres decir algo a la cámara que te está grabando en este momento? ¡Vas a salir en un video! Bueno, muchas gracias por llamar. ¡Sí! ¡Bye! ¡Adiós, patriñitas! ¡Adiós! ¡No se la creía! Pero cuando va que sí salga en un video, se me va a creer. ¡No les miento! El teléfono no ha parado de sonar. ¡Y tengo muchos mensajes! Solo tuve que apagarlo para meterme a bañar. Vamos a esperar a que alguien más me llame. ¡Hola! ¡Los invito a llamar! Aquí estaremos contestando sus... 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 Sus llamadas. Lo que ha sido este video y el pasado que me llegó el botón. Me he divertido muchísimo. Me encanta conocerlos porque así sé cuál es su video favorito, si les gusta el canal, cómo se llaman, cuántos años tienen... ¿Y cómo llegaron al canal? ¡Alguien, alguien me está llamando! ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Hola! ¡Ay, chaval! ¡Hola! ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ya hemos tomado muchas llamadas! ¡Ay, no! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo! ¡Me llamo tus videos! ¡Sí! ¡Qué padre! ¿Le quieres decir algo a la cámara que te está grabando? ¡Ah, hola! ¡Saludos a mi hermana Mamari! ¡Y a ti! ¡Te amo registrar! ¿Cuántos años tienes? ¡Ya tengo trece! ¡Wow! ¡Estás muy grande! ¡Sí! ¡Pero a eso me gusta! ¡Me encanta tus videos! ¡Sí! ¿De dónde eres? ¡Soy de México! ¿Y cómo conociste el canal? ¡No! ¡Pues es que la verdad por un rollo ustedes se pusieron en los rollo y los peores! ¡Sí! ¡Qué triste! ¡Sí! ¡Estaba viendo! ¡Y no! ¡Pues me interesó! Hoy me metí en tu canal y lo empecé a ver ¡Qué padre! ¡Y bien de los taximeritos! ¡Con la Gordy! ¿Estás saludando? ¡Sí! ¡Vas a salir en un video! ¡Sí! ¡Eres una niña súper talentosa! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Muchas gracias por llamar! ¡A ti! ¡Por contestarme! ¡Gracias! ¡Un saludo a las patranitas de corazón! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Bueno! ¡Bye! ¡Bye, Regi! ¡Bye! ¡Yo también! ¡Bye! ¡Ahhh! ¡Me están llamando! ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Hola! ¿Con quién estoy hablando? ¡Con Regi! ¡Chau! ¿En serio? ¡Sí! ¡De hecho! ¡Vas a salir en un video! ¡Te estamos grabando! ¿Quieres decir algo? ¡Sí! ¡Felicidades por tu botón de plaza! Creo que no me creyó Hasta que va el video va a ver que sí fue cierto Ahora, esperar que llame a alguien más Mientras me voy a poner a armar pin y pons ¡Vean esta cara! ¡Parece un marciano! Y una ropa No me han llamado ¡Qué raro! Pero bueno, vamos a... ¡Yay! ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿eres de hecho? ¡Sí! ¿Cómo te llamas? ¿Eres una patrullita de corazón? ¡Sí! ¡Te amo! ¡Qué padre! ¡Pues qué crees! ¡Ah! ¡Vas a salir en un video! ¡Ah! ¿Le quieres decir algo a la cámara? ¡Ah! ¡Sí! ¿Me podría saludar? ¡Claro! ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Ok! ¡Un saludo para ti! ¡Ella tan boto se lo creyó! Bueno, vamos a seguir Voy a utilizar este pantalón Aunque no sé qué blusa Porque aquí hay blusas raras como estas ¡Hola, patrullita! ¡Soy muy adorable! ¡Me hice yo en pin y pons! A ver... Aquí yo tenía un nombre ya armado Mientras espero me voy a dar una vuelta de carro A ver, ahí voy ¡Uy! Llama por favor Miren mi escuchida hamburguesa ¡Hola! Soy la Toro Jorge Y ahora vamos a prestarla ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ah! Hola ¿Bueno? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¡Anamadie! ¿Quieren decir algo a la cámara que las está grabando? ¡Ah! ¡Me está grabando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Van a salir en un video! ¡Eh! ¡Les quiero mandar saludos a... A mis primos y a mi hermanita ahora! ¡Sí! ¡Un saludo para ustedes! ¡Felicidades! ¡Como! ¡Como! ¡Como mucho! ¡Yo también! ¡Como conocieron el canal! ¡Yo pido un video cuando sales con la divina siempre los youtubers! ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Saludos a las pastrinitas! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Qué divertido! ¿Por qué no hice esto antes? ¡Me encanta saludarlos! ¡A mí también! ¡Aquí yo no los he saludado! ¡Hola! ¡Yo soy el perro fantasma! ¡Ay! ¡Otra, otra, otra! ¡Soy Regichow! ¡Buenas tardes! ¿Con quién deseo hablar? ¡Soy Regichow! ¿Qué pasó? ¡Soy Regichow! ¡Soy Regichow! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, pastelitas! ¡Bueno! ¿Cuál es tu video favorito? ¡Cuándo te traen los reyes! ¿Cuándo me traen regalos los reyes? ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Ok! ¡Bueno, bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Buenas tardes! ¡Soy Regichow! ¿Con quién deseo hablar? ¡Ya tenía toda la actitud! Bueno, no importa. ¿Por qué te colgaron? No sé. A lo mejor se espantaron y pensaron que... ¿Era un señor? No sé, que estaba equivocado. ¡Hola! ¿Eres un hecho? ¡Sí! Sí, 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 les contesté y de hecho van a salir en un video. ¡No tan fácil! ¿Nos pueden dar un saludo? Sí, ¿cómo se llaman? ¡Juan José! Un saludo para Juan José. Y Carlos David. Y Carlos David. Y Gento Santiago. ¿Y qué? Y Gento Santiago. Y Santiago. Santiago. Sí, 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 les estamos haciendo cuestión dos. ¿Cuál es su video favorito? El de... ¿Cuántos años tienen? 15 y 12. ¿De dónde son? De Guadalajara. ¡Wow! Bueno, muchas gracias por llamar. Adiós. Bye. Bye. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se llaman? Rica. ¿Cómo? Rica. ¡Qué bonito nombre! Vas a salir en un video. Gracias. ¿Le quieres decir algo? ¿Mandar saludo o algo? Sí. Te están escuchando. ¿Todos? ¿Todos? Bueno, la cámara. ¿Mandé? La cámara ya te está escuchando. ¿Puedes decir algo? Ah, sí. Sí, papá. Ajá. Estás muy emocionada, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es tu video favorito? Eh, cuando, creo que es el conmigo de Gordy. ¿El de tres años? Sí. Ella estaba bien emocionada. Gracias. Sí. Bye. Adiós. Bye. Estaba muy emocionada. Y soy aquí y su mamá estaba como, respira, respira, tranquila. Me están llamando. Bueno, habla con Sergi Chocón. ¿Con quién tengo el gusto? Hola. Hola. ¿Yo? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a salir en un video? ¿Le quieres decir algo a la cámara? Hola, patronita. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Un saludo para Renata y Fernanda. ¿Cuál es su video favorito? El mío es un... El mío es un... Yo sé el channel. ¡Qué raro! Casi a nadie le gusta. A mí sí me gusta. ¿Y cómo conocieron mi canal? Los amigos. ¡Guau! ¡Qué padre! Bueno, muchas gracias por llamar. Gracias, hermano. Gracias. Bye. Patrinitas, me dio mucho, mucho, mucho gusto. Mucho, mucho, mucho gusto hablar con ustedes. Me encantó conocerlos y escucharlos. Tengo un poco de hambre. Voy a comer. Bueno, patrinitas, hasta aquí dejo este video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse y comenten bye. Besitos. Nos vemos. ¡Gracias!